Grabando, y tres, dos, uno, acá. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar acá presentes. Les doy la bienvenida a nombre de todo el equipo de Onda UNED. Espero que disfruten mucho esta actividad de esta tarde, en la que vamos a tener la presentación del documental con voz en la radio y la celebración del décimo aniversario de Onda UNED. Justamente el 5 de mayo, o sea, este próximo sábado, se cumplirá 10 años, una década de estar activos como Onda UNED, un proyecto que se ha ido fortaleciendo poco a poco. El camino ha sido bastante difícil, pero ahí vamos constantes. Y bueno, este proyecto que vio a la luz hace 10 años en la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, durante la administración de Doña Cine Azúñiga. Después contamos siempre con el apoyo de ella, de Don Humberto Aguilar, que fue el posterior director, y ahora con el apoyo de Doña Graciela Núñez también. Un proyecto que inició con Catalina, con Sebastián, con otras personas, Giselle García, Danilo Chávez, Ángela Ramírez, Soledad García, que después se nutrió de otras personas que fuimos llegando, como es mi caso, que llegué después. Después llegó Diana, llegó Pamela, llegó mucha gente que ha pasado también por este proyecto. Y entonces quiero mencionar a algunos también. Bueno, a Pamela, a Diego, a Dayana, que nos está acompañando, bienvenida. Arturo, Chelo, Gabriel, Gabriela, Hazel, Wendy, Milagro, Diana Pérez, Gustavo, Megan y Zadita también. Así que pues quería mencionarlos a ellos también. También agradecer al equipo actual, que, bueno, ya mencioné algunos. Está Catalina Montenegro, Sebastián Fournier, Ángela Ramírez, Giselle García, Danilo Chávez, Diana Buchenford, Zada de Lima, que es estudiante de posgrado. También Helen Bonilla, que está por acá, representante estudiantil. Priscila Jiménez, que es representante estudiantil también. Ángela Arias, que no pudo estar por responsabilidades de su trabajo. También Erika Selles, que es una estudiante indígena que trabaja con nosotros. Pero no pudo venir hoy porque, como ayer fue feriado, ella tiene que venirse un día antes y ayer no salían buses. Entonces no pudo acompañarnos hoy. Quería mencionarlos porque me parece importante que todos tengamos alguna presencia en esta celebración de los 10 años de Onda UNED. En estos 10 años hemos producido cerca de 2.500 programas, muchos de ellos vinculados con asignaturas de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. También hemos creado programas con diversas temáticas de todos los ámbitos, desde el medio ambiente, de la salud, de temas positivos, de temas nacionales, de temas internacionales. Hemos hecho más de 2.500 programas en general. También hemos realizado más de 1.200 transmisiones en vivo. Iniciamos transmitiendo procesos electorales internos acá en la UNED. Estuvimos en marchas como las manifestaciones por el FES, por la Caja Costarricense del Seguro Social, la Autonomía. Estuvimos y hemos estado en tres procesos electorales a nivel nacional. En 2010, en 2014, en 2018. Hemos estado en las dos rondas en coproducción con las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. Y Voces Nuestras, en el caso de las elecciones nacionales. Y, por ejemplo, ayer fue la primera vez que también transmitíamos desde la Asamblea Legislativa las actividades del 1 de mayo y la Marcha de los Trabajadores. También en colaboración con las radioemisoras de la UCR. Y también hemos incursionado en la producción de documentales sonoros, como Heridas del Acoso Callejero. También hemos trabajado en coproducción con el área de gestión de pueblos indígenas del AMIC. Y aquí tenemos a la compañera presente, Andrea, muchas gracias por venir. Hemos producido los documentales Historias sin Distancia, Narraciones de Estudiantes Indígenas. Y este año estamos en el proceso también de hacer la segunda parte. Y el año pasado hicimos tres documentales sonoros de estos. Y este año también vamos a tener documentales sonoros sobre esta serie. También tenemos la producción del documental que van a ver hoy, que se llama Con Voz en la Radio. Que relata la situación de las emisoras regionales o emisoras participativas, comunitarias. Y pues de eso no les voy a contar mucho porque lo van a ver ahorita. Gracias también a la colaboración de Matthew Warwick, que es el director de esta película que van a ver hoy. Y bueno, les anuncio brevemente, pero no les voy a decir mucho, que está en producción otro documental. Tal vez si Catalina más tarde quiere nos habla un poquito de este documental que está en proceso. Y también las investigaciones que están en proceso. Una investigación sobre televisión regional también. Hay pues varios proyectos en los que estamos en este momento. Proyectos de extensión, de investigación. Que estamos trabajando con el área de gestión de proyectos de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Y en general hemos puesto en estos 10 años en el tapete temas que han sido muy importantes para la realidad nacional. Hace 5 años, cuando celebrábamos el 5 aniversario, trajimos a Costa Rica a José Ignacio López Vigil. A partir de este hecho cambió no solo Onda Unet, sino que cambió el país en general. Porque José Ignacio vino a poner un tema en la discusión nacional que estábamos tratando de levantar, pero no había forma y don José Ignacio lo puso en todos los medios nacionales. Se habló de las declaraciones que dio él. Entonces este tema se agarró efervescencia. De una u otra forma impactamos con esto. Y bueno, hemos impulsado mucho desde Onda Unet también la ley de radio y televisión. Que pues es un proyecto de ley que se ha impulsado desde diversas organizaciones, desde diversos frentes. Y ahí estamos también. Hemos, en el tema de que se haga cumplir la ley que le otorga a la Unet frecuencias de radio y televisión, también hemos estado siempre en el frente de batalla por obtener el cumplimiento de esta ley que no se ha cumplido. Porque las autoridades gubernamentales afirman que no hay frecuencias. Pero bueno, estamos ahí. Hemos trabajado muy estrechamente con la Federación de Estudiantes para que esta ley se cumpla. Y vamos a seguir luchando. Y sí, Onda Unet se ha caracterizado en estos 10 años por, con pocos recursos, hacer muchas cosas. Y pues creemos que tenemos que seguirlo haciendo con lo que tengamos, con los medios que tengamos a disposición. Pero también esperamos, bueno, que las autoridades también respondan de una manera un poco más generosa. Creemos que podemos dar mucho más. Algunas veces no hemos podido dar el 100% por las limitaciones que tenemos. Pero nosotros seguimos trabajando con las mismas ganas. Y esperamos estar celebrando 20 años, 30 años, celebrar muchísimos años más. Hasta que se pueda. Así que pues yo de nuevo quiero agradecerles la presencia a cada uno de ustedes. Para nosotros es muy importante que estén acá. A continuación, pues entonces vamos a presenciar el documental con voz en la radio. Y después tendremos la participación de dos invitados especiales. Doña Giselle Bosa y don Miguel Regueira, que nos van a acompañar acá en la mesa. Así que pues sin más preámbulo, los dejo con la película y espero que la disfruten mucho.